En el Youtube, en nuestro Facebook, solamente colocando el Colegio San Bartolomé, se prepara el Colegio La Inmaculada 6022, desde el Distrito de Villa María del Triunfo, la hermosa, la suena para ella. Es la hermosa Marcialidad, del Colegio La Inmaculada, con 900 alumnos, exclusivamente atendiendo a niños de primaria. Licenciado Antonio Rueda, director, instructor, Carlos Cárdenas, es el campeón del desfile de la Policía Escolar, en la Plaza de la Bandeja, Don Falón Inca, Roja, Don Cayo, Santa Cruz de Flores. ¡Gracias!